Alicia se refería al museo de los niños como a su séptimo hijo, algo que le salía de dentro y que quería realizar por considerarlo muy importante para nuestros niños. Un espacio para aprender jugando. Ya había concluido el primer gobierno de su marido, en el cual ella tuvo ocasión de desarrollar una fecunda actividad, entre ellas las ediciones masivas de la colección de cuentos Páginas para Imaginar y el programa de televisión Sopo 200, producido íntegramente en Venezuela, ambos dirigidos a educar a través de la recreación. Ahora tenía el propósito, en forma privada, de hacer realidad un museo de ciencia y tecnología para los niños, donde pudieran encontrar mil motivos para despertar su curiosidad y pasarla en grande. Sería un museo interactivo, donde estaría prohibido no tocarlo. En el tiempo de incubación, tuvo ocasión de examinar el Exploratorium de San Francisco, el Children's Museum de Boston, el Ontario Science Center, pero se trataba de hacerlo aquí. El trabajo se dirigía entonces a desarrollar la fundación que se encargaría de la promoción y gestión del museo, al igual que un equipo de personas de alta creatividad, como Roberto Guevara y Alba Fernández de Revenga, y de mucha experiencia como Boris Iroqui. En 1979, el presidente Herrera acogió la iniciativa e hizo otorgar en Comodato un edificio en Parque Central. Entonces se incorporó el arquitecto Domingo Álvarez, quien hizo del edificio una gran caja de colores, y el artista Jorge Blanco, quien realizó el diseño gráfico y creó el personaje Museito. El 5 de agosto de 1982, el Museo de los Niños de Caracas, pionero en América Latina, abrió sus puertas con 310 experiencias en 4.700 metros cuadrados, distribuidas en áreas de biología, física, ecología y comunicación. Un dinámico grupo de muchachas y muchachos entrenados, llamados Amigos Guía, apoyan a los niños en su participación activa. Ellos forman parte importante del efecto educativo del museo en millones de visitantes. El museo ha sido complemento de la educación formal, recibiendo grupos enteros de escolares con sus maestros. Alicia soñaba también con una sección dedicada a la conquista del espacio, para que los niños pudieran hacerse una idea concreta de esta gran aventura de la humanidad. Diez años después de la inauguración del museo, en 1993, con la concepción de Lugman Freud, asesoramiento de la NASA y los apoyos del arquitecto Enrique Ciso y del ingeniero Juan Pablo Lairice, se construyó un moderno edificio anexo, que añadió 2.800 metros cuadrados a la superficie inicial y que incluyó un planetario digital. Con el tiempo, se han añadido nuevas áreas, como el rincón de los cuentos, inspirado en el programa Vamos a leer un cuento. También sobre petróleo o una fascinante explicación sobre los dinosaurios. Las exposiciones temporales presentan temas de la actualidad. Los años han pasado, ya son 40. Muchas cosas han cambiado en el mundo y también en el país. Los niños se han vuelto mucho más curiosos. El ritmo del cambio es cada vez más acelerado. Pero el Museo de los Niños de Caracas se ha mantenido fiel a sus principios y, a veces, contra viento y marea, ha cumplido su misión de ayudar a los niños a aprender jugando, a interesarse por la ciencia, a descubrir principios y fenómenos que no conocen y también arraigar en ellos los valores fundamentales de la sociedad. La imagen de Alicia Petri de Caldera es una inspiración constante para seguir trabajando con optimismo y dedicación con el fin de que su maravillosa realidad, el Museo de los Niños de Caracas, se mantenga en el tiempo, cumpliendo así su importante labor educativa. Alicia soñó con una Venezuela de primera.